Chupón, Chupete, Nuk-Nuk, Bubu, Bobo, Baba, Chupi, Aplacador, Paleta. Ha tenido bastantes nombres, pero con su poder sabrás la verdad. ¡Chúpalo, rápido! ¿Dónde estamos? Bienvenido a Bebé Corp. ¡No es cierto! Gracias. ¿Qué? Gracias. Tranquilo, no pueden vernos ni escucharnos. ¿Somos virtuales y así? ¿O sea que no sienten esto? No. Ni esto. ¡Cárate! No hagas el ridículo, Templeton. Yo sí te veo. Así que de aquí vienen los bebés. ¿De dónde creías? ¿De la cigüeña? ¿De hadas mágicas? No, mis papás me dijeron que... ¿Qué? ¡No! ¡Qué asqueroso! Sí, yo tampoco le vi sentido. No puedo creer que no me contaron de esto. Si todos supieran de dónde vienen los bebés, jamás los tendrían. Igual con las salchichas, por cierto. ¿O para todos? Oh, ¿y por qué no recuerdo este lugar? Lo conociste, pero cuando a los bebés normales les quitan el chupón, olvidas totalmente Bebé Corp. ¿Y por qué tú no eres normal? Bueno, a unos pocos, lo mejor de lo mejor. Nos seleccionan para... Para el máximo honor. La gerencia principal. Aquí, Templeton, es donde está toda la acción. Fiesta para el sector. ¿Y todo esto lo manejan bebés? Sí. Mi papá dice que los que pueden, lo hacen. Y los que no, supervisan. Tu padre era hippie. ¿Qué pasa cuando crecen? No crecemos. Tomamos una fórmula súper secreta que nos hace bebés para siempre. ¡Haz no bajar! ¡Se acabó el break de la fórmula! ¡Estamos en crisis! ¡Que no saben que estamos en crisis aquí! ¿Quién es esa? Esa es mi jefa, gran jefa bebé. ¿Por qué está tan molesta? Pues, ¿ves esa gráfica? ¡Guau! ¡Parece un pie gigante! Eso representa todo el amor que hay en el mundo. Amo el pie. ¿Quién no? De manzana. Bien. O cereza. Perfecto. No calabaza. Eso es verdura. El punto es que los perritos están avanzando y avanzando. ¡Se roban todo nuestro amor! ¡Ah! ¡Como tú lo hiciste conmigo! ¡Exacto! ¡Oh! Y si sigue así, pues, tal vez no quede más pie para los bebés. ¿Ni un poco? ¡Ni un poco! ¡Ni un poco! ¡Ni un poco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.